Hola tropas, bienvenidos a un nuevo video del canal Hoy vamos a estar viendo el capítulo número 6 De la segunda temporada de Boku no Kokoro Así que sin más, vamos a comenzar Me sentí en un fuego Dios mío Bueno muchachos, me voy a comer mi cambur Me pego al hambre Adelante Ese no es su pecho Neutro jefe Ajá, capítulo 6 muchachos Tengo miedo porque es capítulo 6 y ajá Pueden seguir pasando cositas Es así Es el beso Ay Dios, tengo miedo Ojo con el protoke Ay Dios mío O sea que este capítulo va a estar muy largo Sí, ahora creo que Me pegas un brito y me dice Ay Anita Es que igual seguro estamos medio desfasada Sí, siento que estoy viendo Sí, siento que estoy viendo y no me voy a continuar Siento que estoy viendo Siento que estoy viendo en cualquier momento Siento que estoy viendo en cualquier momento Son O sea, en el cuaderno se pasan las hojas Ajá Ajá Y creo que están los dibujos de... De ella me imagino De... llamada Ajá Best opening Ay Dios Superando Superando sus límites Superando sus límites chamo Ajá ¿Y por qué le enfocan tanto a él? Ay... No sé No sé Ah Ah A mí también me gusta como lo dijo Alexander O sea, siento que es como... Eh... 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 Siento que es como... Como una CMR Una cosa así relajante para dormir Sí, sí Y uno que va a esas... Uno... Uno que va a esas ceremonias a dormir Jejejeje Va con el... Con el motivo Ajá No, pero ahora si antes estabas nervioso Ahora lo pusiste más nervioso todavía Ajá 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 Eso, mira, si eso no te motiva, no sé qué, amigo ¡Epa! ¿Cómo? Que tú también quieres ver qué ¡Ay, chao! ¡Ah, mira! El amigo será el amigo Por eso no enfocaban tanto ¡Epa! ¡Oh! ¡No! ¡Chamo! ¡Con razón! ¡Qué fuerte! ¡Qué incómodo! ¡Qué fuerte! Este tipo habla en serio Ajá, mira, no se puede quedar atrás ¡Uy! ¡Eso! ¡Qué fuerte! Me gusta, me gusta Le están pasando cosas a Ichikawa, ¿no? ¿Qué se llama? Ichikawa Para que... Así que como siempre me confundo Yo pregunto Pero Le están pasando cosas que lo tienen que hacer evolucionar A mí me encanta Sí, sí Aunque la verdad es que tampoco es que lo necesiten Porque Yamada lo quiere mucho Como por la persona que es Pero Es bonito estar con alguien que te ayude a evolucionar Ajá, que sea algo más de coño Si él sufre de nerviosismo y cosas así Bueno, voy a superarme y... E ir avanzando pues Con las cosas con las cuales él se siente incómodo con él mismo Que sea Que te motiva a ser mejor La mejor presión de ti mismo Es bonito Mira Me encanta Mejor Míralo Ay, tengo miedo, Cham Míralo Ay Míralo A ver Cham O se parece a Levi Se parece a Levi, sí A ver, tenemos un Levi aquí Hasta la calavera lo representa Llegó el día Sigue tapándose mucho el ojo Pero es como su esencia Así que bien Sí, sí Esta se va a morir cuando lo vea Ay, ay Le va a dar un infarto, amiga Ay, Dios Está bonito Que también ha dado cosas para sentirse seguro Sí, exacto Lo más importante es que él Se sienta bien con él mismo Sí Va cambiando, va Está evolucionando Cómo se sentirá Llamada al ver que le tocan el pelo Eso Ay, Dios ¿Qué es eso? No No Cómo hicieron eso para empezar Sí Y que apartense, dicho Te importo ¿Qué pasó, amiga? Le gusta ¿Qué pasó, amiga? ¿Qué pasó, amiga? Vamos, Ichikawa En ti confiamos Bueno, sí Ay, tiene lo del peluquero, coñuela Chamo Amiga, corra ¿Qué tan lejos es eso? Coño, menos mal No, no, no Dale con furia, hijo Improvise Pero a uno le sale mucho mejor así No es momento para flaquear, amigo Usted solo demuestra seguridad No, sí se lo dice Ahora sí Eso Qué buena hermana Sí No, él se la va a tener que arreglar solito Ah, mira, es el pañita Sí, vale Coño, nos voy a empezar a chipear a los dos Hacen buena pared Sí, vale Los dos son motoqueros Sí Le sale juzgando, ¿sí? Sí, vale Ay, qué nervios Dios Estamos actualmente Que es arreglar solito Ay, Dios Y él va a llorar El profesor Ay Qué precioso Ay, que no es momento No es momento para rendir ese amigo Llegó el momento de la improvisación No te confío Es verdad Exacto Confía en ti Dale Tú puedes Pichamos Esto va a ser otro level para llamada Perdón, para Chicago Para llamada Sí Qué me parece Exacto Que llegó No me hizo No me hizo Soy yo Bien Bravo Tremendo Y esto es un tremendo reto para él Focus Le va a salir super bien Mierda, loco Ajá Wow ¿Cómo te sientes? Ay, mira yo Ay, Dios mío Mira yo Ay, Dios mío Todo estará bien, sí Ay Ay Wow No, no Qué bonito Increíble No, no Ya no aguanto más Wow, tremenda escena, Dios Es todo muy bonito Se descompensó Se descompensó Sí Jefe, caí jefe Cayó, cayó Pero tú no me hiciste caer Jefe El jefe no me hizo caer Porque esto No estaba patrocinado Jefe Así que No fue directamente Exactamente Ay, Dios mío Ay, Dios mío Es que no Es que fue muy fuerte Ay, chamo Ay, chamo Qué nervios No te dejes No te dejes Qué recuerdos Primer capítulo Sí Ay, Dios mío Sí Ay, Dios Ay, Dios mío Ay, Dios mío No hace lo que puede Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, ¿será que se le va a declarar? Sí Ah Y ahora hay que ver Qué le dice ella Ay, Dios O sea, de qué manera Lo va a Le va a decir que no No lo aceptes No lo aceptes Ay, chamo Mira, al hombre Se le quitó El malestar de una Ay, Dios Ay, hasta lloran Ay, Dios mío Ay, qué bella Ay, qué bella Qué fue este capito Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Amigo, la captaste ¿Qué fue? Ay, yo no sé si sabe qué va a pasar aquí en casa Ajá De paso mentiroso Me gusta ella, Chama, ella y Régida Ay, Chama Ay, Chama Ay, ay, ay No, vale, chico Ay, no, señor Ay, ¿qué pasó? No, ya quedó, fue No lo soportan, no lo soportan Estoy demasiado ¿Qué? ¿Qué hicieron? Es demasiado Ay, no, qué belleza, muchachos Yo estoy impactada De este capítulo Todo lo que vimos O sea, porque estuvo de todo El mensaje tan hermoso Que tuvo Y obviamente, o sea, todo lo que ellos vivieron al final Wow, estoy sorprendida O sea, qué hermoso Estuvo muy bonito Estuvo muy bonito todo Todo el tema de la superación personal O sea, que tuvo Ichikawa con todo el tema del discurso Siento que Sí O sea, qué manera de irse superando, pues Y que lo logró, lo consiguió Y que se nota mucho eso mismo El cambio que ha tenido Porque un Ichikawa De los primeros capítulos hubiese dicho O sea, llamada no gusta de mí Debe ser de otra persona De quién será, ¿sabes? O sea, como que no lo hubiese aceptado Porque no existía como que esa seguridad en él Que gracias también a la misma llamada Se ha cosechado Y está super lindo Ay, no, me encantó este capítulo Estuvo muy hermoso Sí, estuvo El mensaje estuvo increíble O sea, el mensaje te llega muchísimo Y esas ganas de seguir adelante O sea, como que hay que darle con todo Tuvimos de todo Y aparte de la animación Siento que los planos O sea, la manera como Colocaban los planos Como el sombra Estuvo increíble también Encajó perfecto Encajó perfecto Lo manejaron muy bien, la verdad O sea, manejaron bastante bien todo O sea, a mí demasiado, de verdad La escena del auditorio O sea Y todo el cuestionamiento Que él mismo se hizo Y que al final O sea, en cualquier anime de romance O cualquier serie de romance Les han dicho tipo Lo hago por llamada Porque llamada me gusta Y llamada me motiva Y no, o sea Estuvo demasiado lindo Estuvieron como las personas Más importantes que hemos visto En la serie Y él decidió apostar a él Porque él se quiere Y porque él puede Y fue hermoso Me encanta Tiene ese mensaje Fue súper lindo Y que, o sea Y voy a decir Boku era gayita Boku no Kokoro No es solamente amor No es solamente Como la parte romántica Sino que están Ahondando en otros temas Como el tema de La superación personal Y todos esos temas Que son súper importantes Estuvo increíble Estuvo súper chévere Pero bueno Tropa Ya hasta aquí Vamos a dejar Este reacción Por ahí abajito En los comentarios Nos vamos a estar esperando Para que vean Qué les pareció Este capitulazo Porque siento que Estuvo 10 de 10 Ha sido mi capítulo Favorito De todos estos capítulos Que van a ser De la segunda temporada Así que bueno También no se olviden De dejar un like De suscribirse En la caída de información Van a estar los links A nuestras redes sociales Así que bueno Y sin más Nos despedimos Y nos vemos En la siguiente reacción Bye Chau